Hola amigos, qué gusto saludarles, somos sus amigos Homero y Mireya Patiño y queremos hacerles algunos comentarios con respecto a estas fiestas de fin de año, las cuales realmente son muy significativas, porque una de ellas, la celebración de la Navidad, habla del suceso más importante de la historia, el nacimiento del Salvador, del Redentor, del Justificador de nuestras vidas. Efectivamente, su nacimiento representó tal hito en la historia de la humanidad que dividió la historia en dos, antes de Cristo y después de Él. Sin embargo, este nacimiento del Salvador, cuando lo celebramos externamente, no significa tanto como cuando realmente nos regocijamos internamente, cuando lo celebramos internamente, es decir, cuando verdaderamente nace en nuestro interior, en nuestro corazón. Es allí donde la vida de las personas también puede cambiar, puede dividirse en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Por otra parte, el término de un año y el inicio de otro año, habla de nuevos comienzos, de cerrar un capítulo, un ciclo, con las cosas buenas y las no tan buenas que tuvimos en el año y empezar con renovados brillos y con esperanza y convicción de que lo que vamos a hacer en el siguiente año, vamos a hacerlo con la ayuda y la dirección de Dios para lograr nuestras metas y los propósitos, alcanzar los sueños y los anhelos que Dios mismo ha puesto en nuestro interior. Así que oramos porque el Salvador venga a tu vida en estos días, que para algunos son de fiesta y excesos, pero que para otros son oportunidad de descansar, de reflexionar, de escribir nuestra visión para el próximo año y de tomar fuerzas para empezar el siguiente año con renovados brillos. Que Dios te bendiga muchísimo, abundantemente en todo, que en el año 2015 sea un año pleno de realizaciones, de consumación de proyectos y cumplimiento de tus sueños. Recibe un afectuoso abrazo tú y tu familia, que Dios te bendiga muchísimo. Hasta luego.